Tito Swing, háblame de ti. Hay un reportaje, tú sabes que este programa se caracteriza por tener producción. Tú vas al programa Robertico y siéntanse gente a hablar... Yo no voy donde Robertico. Yo no voy donde Robertico. Ah, ok. Programa de producción y de contenido. Bueno, es momento de conocer la historia, la trayectoria de este gran artista que tiene más de 10 años. Este gran artista que tiene más de 10 años en la esfera musical. Poncha Baloy. Sus inicios en la música comienzan como bailarín en Comparsas. Más tarde va a diferentes hoteles en Bávaro, Las Terrenas y Puerto Plata como animador y bailarín. Pero es en un concurso en 9x9 Roberto donde gana el primer lugar imitando al merenguero popular El Rey Tulile, donde comienza su carrera. Su primer álbum, a otro nivel, es sin duda un fenómeno musical del merenguero urbano. El cual lo llevó a obtener una nominación en el prestigioso premio Cassandra 2010, hoy soberano, en la categoría Revelación del Año. Hizo un dueto con Don Omar con el tema El Café, el cual fue un gran suceso radial en los Estados Unidos y el Caribe. Pero también bailado muchísimo en los mayores clubes. El tema Hablan de Todos, lo ha llevado a buenos lugares de popularidad. Pero su tema Si tú quieres colar café, cuélame este paquete. Se convirtió en el merengue más popular en 2009. Eso le dio su visa a los premios Cassandra, en los que figura como revelación del año, junto a Rita Indiana y la banda real. Actualmente el público define a Tito Swing como un artista diferente y defensor del merengue de calle. Por sus aportes al merengue de calle, pégate y gana con el pachá. Reconoce a Tito Swing como joven de oro. Reconociendo la historia de un artista que representa la República Dominicana en sí. Tito Swing, su trayectoria, todo lo que ha hecho Tito en su haber. Tito, por favor ven. Tito. Por favor. Pero dicen que yo no dejo hablar a nadie. No, pero es el único programa que tiene. Primero ven. 26 coanimadores. 26 coanimadores. Lo último que tiene este programa es que si mambrúce. Pero ahí ya lo dañó. Que si mambrúce. Cállate que estoy hablando. Él me llama y se va para allá. Cállate. Que si mambrúce enfermo le pasa algo ahí está franquilove. Este programa no tiene mamacita. ¿Y qué le van a dar? ¿Qué le van a entregar a él? Darle las gracias. Las gracias. Y estamos muy agradecidos de ti. ¡Márchale Emilio Ángeles!